Yo quiero que a mi me entierren como a mis antepasados Yo quiero que a mi me entierren como a mis antepasados En el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro En el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro Música Y desengaños vivirás a flor de tiempo amores y desengaños Música Arcilla cocida y dura alma de verdes collados Arcilla cocida y dura alma de verdes collados Luz y sangre de los hombres son de mis antepasados Luz y sangre de los hombres son de mis antepasados Música De ti nací a ti vuelvo Arcilla vaso de barro De ti nací a ti vuelvo Arcilla vaso de barro Con mi muerte vuelvo a ti A tu polvo enamorado Con mi muerte vuelvo a ti A tu polvo enamorado A tu polvo enamorado A tu polvo enamorado A tu polvo enamorado